El Espíritu Santo 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 Porque tenemos todos Y tenemos una gran misión de cumplir Y esto nos tiene que llenar Inquietud interior Para sentirnos Para sentirnos reconciliados Que el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Nos conceda Nos conceda Tener una sola alma Y un solo corazón Dirigidos Hacia Dios El Espíritu Santo